Guatevisión presenta A quien le vamos a presentar en esta noche Un programa precioso realmente En el que contamos con usted de entradita Amigas, amigos, construimos sueños Empezamos ahora Un minutito pasa de las 8 de la noche Y nosotros arrancamos este programa Como siempre lo hacemos contándoles Y compartiendo con ustedes las alegrías Las cosas lindas que pasaron A raíz de nuestro programa anterior Hace unas semanitas En el mes pasado nosotros tuvimos La oportunidad de conocer de cerca La historia de María Choc Esta mujer joven Aguerrida, luchadora Que a pesar de las grandes dificultades Que ha enfrentado en la vida Entre ellas hace unos años La pérdida completa de su casa Debido a un incendio No se ha dado por vencida Y a sus hijos los saca adelante Con cariño, con esmero, con trabajo Todos los días ella sale a vender comida Ahí está siempre sonriente Siempre amorosa con sus chicos Y fue realmente una noche muy especial Queremos recordar parte de esos momentos Tan emotivos, tan lindos Que vivimos hace unas semanas Como les comentaba En nuestro sueño anterior Recordemos entonces Pues yo no me dejé Empecé a trabajar Luchar Ganar la comida de mis hijos ¿Qué pasó Eva? ¿Qué sientes preciosa? Sí, buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches Fíjese que quisiera dar Una pequeña donación Le voy a hacer una donación anónima Muy buenas noches Queríamos donar zapatos nuevos Y mochilas para cada uno de los niños Para que ellos puedan seguir estudiando ¿Nos puedes decir Qué es lo que tú quieres compartir? Una bicicleta y juguetes No se preocupe Ya viene el Spiderman Te lo prometo Nos vamos a encargar para que llegue el Spiderman Se quedó triste que no llegó el Spiderman Fue muy emocionante realmente Y aquí está conmigo María Choc y Christopher Por ahí están el resto de los chicos Ahí les mandamos un beso Bienvenida ¿Cómo está María? Muchas gracias ¿Sí? Christopher, ¿cómo estás? Yo quiero que me enseñes Qué tenés en la mano Por favor Toda la gente Yo creo que Miren quién llegó A jugar con Christopher Pero no vino solo Spiderman ¿Quién más vino? A ver ¡Ajá! Bueno, ahí está Iron Man Y otro que no reconozco Pero ahí están ¿Estás contento Christopher? Christopher ¿Te gustaron tus juguetes? ¿Tus regalos? Mira qué regalazos los que te llegaron Justo lo que pediste María, ¿cómo está? Cuénteme ¿Cómo ha estado su vida A partir del programa anterior En el que compartimos Y contamos su historia? Y me siento muy Primero, agradezco a Dios Gracias por la colaboración Que me dan las empresas Y me siento muy feliz Muy contenta Yo siento que Ya me voy a ayudar Con la tarea Tengo que estar con mis hijos Y me siento muy feliz Muy contenta María, yo recuerdo Que cuando terminó el programa Que por supuesto fue Muchas emociones Llamada tras llamada Corazones generosos Tras corazones generosos Apoyándola Queriendo darle una manita Para que usted salga adelante Y recuerdo que terminó el programa Y las dos Soltamos las lágrimas Bueno, yo ya venía llorando Usted venía más fuerte que yo Pero terminó Y usted me decía Es que a veces me siento tan sola Y ahora no me siento sola ¿Cómo se siente ahora? Hoy me siento muy feliz Me siento gracias a Dios La gente que me ayudaron bastante No esperaba, de verdad No esperaba esa oportunidad Esa sorpresa que me dieron Me siento muy feliz Me da ánimo trabajar más Y seguir, seguir adelante No dejarla de trabajar Seguir luchando hasta que Dios Donde llego Claro Y eso falta mucho más Porque sus hijos son un motorcito Muy importante en su vida también ¿Cómo están sus hijos? Mis hijos están bien contentos Mis hijos Cuando llegaron las cosas en la casa Dormimos como a la una A las dos de la mañana ¿De verdad? Sí, porque estamos cargando El cemento que me dieron Y me siento muy feliz Muy contenta Qué alegría Gracias, mucha bendición Para la empresa que me dieron De verdad, muchas gracias Y también a usted Muchas gracias Y yo siento que La puerta del cielo Ya está abierta para usted ¡Ay, qué linda! Me siento Lo siento muy contenta Muy feliz Yo le agradezco sus palabras Yo simplemente soy como La vocera de tanta gente Mira, imagínese Que yo aquí A través de mis ojos A través del abrazo Que yo le puedo dar a usted Le transmito el cariño De tanta gente Que colaboró Que la quiere Sin conocerla Porque dio parte de su corazón Parte de lo que tenía Empresas Personas Familias A la fecha Todavía tenemos un regalito extra Por ahí para usted Ya va a ver Pero queremos Por supuesto Compartir con todos ustedes Amigos Cuántas personas ¿Cómo fueron esos momentos En donde empezaron A llegar los regalos Y donde también Empezó a llegar un poquito Más de tranquilidad Al corazón De esta linda familia Que nos acompañó El mes pasado Conocimos la historia De María Choc Una mujer trabajadora Que a pesar de las dificultades Que la vida le ha puesto Siempre ha sabido salir adelante Un incendio De grandes proporciones Destruyó su casa Hace más de un año María decidió Que su familia No podía vivir En las malas condiciones En las que había quedado Su vivienda Y con lo poco que ganaba Vendiendo distintos alimentos En la calle Fue comprando Poco a poco material Para empezar a reconstruirla Aún así Las necesidades Son muchas Pero en nuestro programa Fueron también Muchas las personas Y empresas Que se unieron Para construir este sueño Buenos días Acá estamos en Almacenes Simán Soy Ana Miriam Leonardo La gerente de mercadeo De Simán Pues estamos acá Con Doña María Y su familia Le estamos haciendo entrega La litera Que le decíamos A obsequiar Pero viendo la necesidad Pues vamos a obsequiarles Dos literas Para que estén Muchísimo más cómodos Doña María Tienen las puertas Abiertas de Simán Y esto lo hacemos Con todo nuestro corazón Zapatería Escobán Apoya a la construcción Del sueño De Doña María ¿Qué tal Doña María? Medapaca tiene el honor De darle estos vales Para que usted Los pueda canjear Espero que lo disfrute Con su familia ECOFILTRO ECOFILTRO Guateplast Nosotros vimos el programa De Tuti Por la televisión Y queremos dar Nuestro granito Para esta situación Tan difícil Que ha pasado Gracias a todos ellos Por su ayuda Y por darle a María Y a sus hijos La fortaleza De seguir luchando Día a día Eso de ver Esas sonrisitas Es que no tiene precio ¿Verdad María? Que alegría Mira tanto regalo Y faltan más amigos Tenemos que hacer La primera pausa comercial Y volvemos En un momento Para seguir contándoles A ustedes Todo lo que ha pasado En estas semanas A partir de que dimos A conocer El sueño de María Más adelante Vamos a conocer También otro sueño más Otros soñadores Que quisimos Contar su historia Porque sabemos Que los guatemaltecos Tenemos un corazón Muy grande Y sabemos que Hay muchas personas Incluso fuera de Guatemala Que nos están viendo A través de internet Que se conmueven Y que también se suman A ayudar a las personas Que lo necesitan Vamos a la primera pausa comercial Y regresamos Completamente en vivo amigos Son las 8 con 10 minutitos Hoy construyendo sueños En un show con Tuti Ya volvemos ¡Suscríbete al canal!